Osigeteo, osigeteo, su no, siga mi voz ¡Verdad, pálicos! Yeah, este es CJ, H.C. Mastas, el chico del bate en los beats Casi suene Supero su porcentaje, ni vine a darte un mensaje Tendrás que pagar peaje, yo soy tu perro corriente Y al carajo tu pedigrimo, ya no quiero hacer segundos como Fedora Fragbeer, vivir para contarlo, pero te quedas de modo Sushi mata de judo, dañada a tus posaderas Solo pocos perseveran y otros siguen en el under No me rezongues, perra, eso no te corresponde Te viste este bisonte, siempre quedan en los costes Y sin nada te pregunto por qué chingados contestas Yo he visto de etiquetas, chistes, usos y monetas No modelo mi lenguaje, tiro tanto maleta Y no te hablo de equipaje, date baja, chimpancé Vas a aprender por las malas lo que es ser un MC Yo pienso envejecer, mientras más años me arrimas Como rana de dado, venenosa mi toxina En menos de una hora esta rola se compuso Pero no te sorprendas, pues soy más varas que Yuzo Mirando mis renglones sin gritar a Luakbar Vas a acabar tirado fuera de mi muladar Son insignificantes, no salen en mi radar Narrar cada vivencia, son mis crónicas marcianas Si te molestas, sigo, no me quedo con las ganas Miren al niño malo que amenaza por el face Pero me ves en persona y eres más roder que Mace Y llegue un rebel cada beat que le pongas Las papanatas, solo papas, no moscas Son como topos, vista, percepción corta Y llegue un rebel quien es mejor, se nota Esa actitud de estrellitas queda tonta Sean más sensatos porque a mí no me importa Sambre de Tokyo Go, las referencias no frenan Conseguí a 12 güeyes, hoy será tu última cena Te fallo la quiniela, yo tengo al mejor equipo La rodilla chingada, pero ve yo no claudico A pico lo aprendido, he defendido a mi gremio Alcohólico aferrado, no tengo nada de abstemio Cambiando dos sexenios, llevo la micha del otro No hablamos de la altura, pero se me quedan cortos Asesina, leyendas, lucha libre, Randy Gordon A donde me transporto, quedan siempre impresionados Para mí eso es rutina, mucho más que acostumbrado Nunca me he identificado con sujetos iletrados Todo se modifica si se busca aprendizaje Viene los kamikazas, en vano su sacrificio Admiro a los fenicios, civilización extinta Igual que los que piensan, me compiten de la pista Soy un taxidermista, momifico lo que naces No hay los mejores pasos para encestar detrás puntos Que nadie se relaje, normalmente lo hago brusco Probusto como whisky, también me siento en la roca Sigo estando vigente y sé que es lo que les choca Y llegue un rebel cada beat que le pongas Las papanatas solo papando boscas Son como topos vista, percepción corta Y llegue un rebel quien es mejor se nota Esa actitud de estrellitas queda tonta Si hay más en sacos porque a mí no me importa Más no me importa Más no me importa